bienvenidos a un aplauso ay no se extrañe una semana que no nos vemos y siento que pasa como un año y tantas cosas que han sucedido oye que tal la bronquisa con Adame oye que le aventó la botella de agua el brujo este cazafantasma fue a la rueda de prensa para anunciar su pelea y el Adame como que lo pintor se paró y show total yo creo que la verdad quiere publicidad y gracias y sí aquí está la publicidad ahí lo estamos viendo pero Adame le doy las novelas no quiere publicidad no sabes como le iba super bien en sus programas Adame porque se divorció y porque dicen que lo tiene no, fíjate que no a mí que me decepcia pero que crees pero tuvo varios matrimonios no, no, no pero también no dio patanzón no era lo que pasa es que no era yo creo que eso que tú dices que por qué qué le pasó si él iba bien con sus programas creo que él solito no se dañó no te parece yo siento que se autodañó si claro cuando te mandan a la fregada te da autodaño pero con el tema de sus patanadas que hablaba que de la ex mujer que habló mal de un hijo o sea eso se ve muy mal y obviamente pues la gente lo rechaza eso fue lo que pasó que cuando se divorció se volvió loco lo perdimos lo perdimos pobrecito es muy bueno pero pues es que si era era de los pocos de novela que había pasado como la esposa linda claro hermana de Rocio Banquel sí muy bueno y entre los hijos también y la gente la mujer y la gentecita y todo no, no era una linda la otra la Frida sigue contra la mamá y ya no sabemos quién va pim pum papas oye eso está bien fuerte sí la otra le saca más trapos a la mamá no y déjenme les cuento que alguien de aquí de Cancún que está muy pegado con artistas no voy a decir nombres me platicó que un día iba con ellas dos en la camioneta y que se agarraron a greñazos no, sí está muy fuerte y que tuvieron que bajar a una y separarlas o creo que a una mandarla para adelante podemos hacer así como que el primer round en la dama y luego el segundo ella el segundo ella ya miren ahí en la plaza de toros y de nada que importa ¿verdad? ¿ñorca? no, pero a mí a mí esas cosas ni me importan a Carmen Salinas yo ahorita yo ahorita lo estoy diciendo oye si Carmen salió no ha dicho nada de los temas no hay que hablarle hay que preguntarle hay que preguntarle antes siempre opinaba siempre así siempre la he sacado pero bueno ya la dejaron a nuestra hermosa tierra empezamos con aniversario de acción mexicana de agencias de viajes felicidades buena fiesta anduvo allá el señor gobernador Mara Lezama ¿quién predice? Sergio Rubiera Sergio Rubiera chico y grande chico y grande la verdad bien porque llevan muchos años oye a mí me invitaron ni a mí ahí creo que les hace falta un un buen PR públicas PR estrella que les ayude con la chamba porque y entonces llenaron mucha gente sí, sí, fue mucha gente y mira mucha gente en el FEDA también sí, padrísimo ahí sí, sí, ahí estaba sí es que no ahí seguro que está full a ver el FEDA es festival distrito ah, es festival distrito sartes es la F festival de danza festival de danza festival de distrito sartes 2019 y vamos a ver estas escenas para que chequen lo que sucedió aquí ¡Gracias! 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 ya vieron y había chiquillos es increíble de la academia con todo respeto sabemos a señoras de la tercera edad que haciendo yoga bailando porque si son cosas son ya mayores pero qué padre que se ejerciten y que que participan en una coreo en otra en otra de la producción déjame decirte que tenía un vestido azul que hasta le tomé un foto porque dije quiero para así una cenita una cena de casual no de coparmex o de algo ahí que crees quiero un vestido así que uno de los dos sí está pues buen ambiente buena fiesta espectacular la verdad es que eres la mejor para mí la no sabe lo sabes desde los carnavales ya tú sabes por la noticia triste de semana todo nuestro cariño yo la verdad conviví con ella cuando su esposo estaba en el consejo de artemio de santos y lindísima persona ha sido una fiesta por su brasil sensacional es un mini carnaval ella una gran persona gracias 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 vamos a darle todas nuestras horas y descanse en paz la verdad tomó protesta la nueva mesa directiva encabezada por nuestro amigo israel urbina padre el evento y la verdad están volviendo a reorganizar que estuvo dividido en dos no primero que se organizen la verdad sí sí la mañana de la reprensa para dar a conocer y las gracias a tu amigo yañez yúñez es el presidente saliente es el presidente saliente el entrante israel urbina no adiós aquí municipal hace como dos años la verdad es que un tipo muy preparado le chambea mucho pero ahora viene israel que otro dinámica otro rollo trae un grupo de este joven y también un chavo preparado y estuvo al frente ha estado al frente también de sí 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 se fue a australia regresó ha hecho mucho muchas felicidades enhorabuena porque además de todo cañón cañón y si están en fíjate que hay unos hoteleros que sí están por ejemplo y saha muy lo que está haciendo en majahual es interesante o sea él dice yo esto lo tengo que cuidar porque lo tengo que no puede cuidar todo quintana río pero dice lo que me corresponde lo que me corresponde y me toca con la gente en el sur del estado y para allá y escapadita rápida a pasar por majahual vamos a ver el proyecto bacalar también trae muchas cosas interesantes hay un beso elisa elisa que tanto la quiero de bacalar mi elisa pero cuando vaya le mandamos un besote regreso no sí te dije elisa la de frozen no hombre oye y el traje regional bueno así así estuvo así bien padre como el pedo me divertí me divertí con mucha gente es que es diversión garantizada y pues la verdad sí y de todo yo vi ahí estaban las de que obviamente son las que van a beneficio al beneficio de adulto mayor vivían castillo también la vi por ahí vi a las de ampi bien chulo me mandaron el boletín de la cena del traje y hermosas las fotos super concurrido estuvo hay de serrano que bailó y se puso de reina maya también obviamente pero bueno podemos ver un vídeo y ahí nos recordaremos qué lindo acompañada por el gobernador del estado carlos joaquín encabeza la presidenta del sistema estatal div quintana roo gaby rejón la cena del traje regional quintanarroense con el propósito de recaudar fondos a beneficio de la casa hogar de los adultos mayores en el evento realizado en la casa de gobierno se dieron cita alrededor de 800 personas la mayoría mujeres portando los trajes representativos del estado como chetumaleña chiclera y quintanarroense estamos en el tercer año del traje regional quintanarroense así es muy contenta además es un evento con causa que este año es para los adultos mayores y me da mucho gusto que la gente está muy contenta que cada día hoy es a más gente que se preparan que se hacen su traje los primeros dos años vine de quintanarroense con la falda roja este año el de chetumaleña o pirincesa maya y los últimos dos años si dios quiere voy a venir de chiclera ya vieron así estuvo y dice que ya que no importa que va a ser en la casa de gobierno cada año el próximo año porque cada vez hay más gente gaby que cenaron cuenta ay pues mira la verdad es que no como crees cochinita cualquier cochinita todo el tiempo que también nada es sociable no un pollo con un agridulce que con tamarindo de tiempos de tiempos hay una crema deliciosa me encantan las cremas ya sabes que va de como de elote de elote con rajas hay que rico es a mí me encanta yo con eso me lleno ya esto ya estuvo bueno y otro evento que estábamos esperando que no fuiste a bailotear la verdad cumplieron la banda se puso bueno lo único que a mí no me gustó y que siempre he criticado sonido no 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 y ponen el vip hasta delante y la gente vip es gente que va y se sienta y no brincotea y los que traían la pila eran los de atrás que se equivoca porque más en el vip de lado que flojera que flojera estará en primera fila de inconsciente y así y más de un grupo pop y los de atrás brinque y brinque a mí no sé si una canción baladona pues igual y te sientas ay no pero por favor ochenta yo soy de la idea de que los vip los que ponen a un costado elevados y hasta la gente que va pero bien 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 y bien ivón este está aquí y bueno ya ves que las fotos y sabes quién son unas fotos unas fotos muy buenas el y ruiz la fotógrafa y guapas y bueno ya se les retira ahora sí del grupo para hacer su pintura que es una que bueno que ya se retire por ivón ivón te quiero mucho pero sí ya exacto y ya y por último felicidades a los amigos de coco bongo que abrieron su coco bongo en los cabos y no fuimos un fiesto no 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 un fiesto no no y déjenme les platico también que es la cuarta sucursal que tiene porque bueno tenemos coco cancún coco playa coco punta cana y ahora coco cabos muchas felicidades hay un monstruo de gente a atrás de todo este trabajo fuiste no no pero bueno estuve en contacto con sebastián si nos platicamos y demás se bastiente pero desde el scouting hasta la apertura la verdad es que hay un ejército de gente trabajando atrás pero yo creo que una felicitación muy especial a sebastián porque nos proporciona información porque encima de toda la chama que trae con la apertura te recibe la llamada te ayuda te saca de la duda te manda las fotos así que muchas felicidades a todo el grupo coco bongo por esta apertura y que sigan creciendo no que se sigan yo creo que vamos a un aplauso tú a quién le das yo a un café yo se lo doy a coco bongo y yo al traje regional que les parece si le damos el aplauso pues a los tres a los tres y esto fue en cadena